Sube, 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 súbete al trapecio Sube, 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 tu vida es el precio Sube al hilo que antes de matarte corta, doble filo y equilibrio en la línea te transportan En el juego del trapecio te subiste al de los necios, donde no había instrucciones y pisaron tus talones Moraleja de la queja para cuando llegue a vieja, por tu ego has dejado tu cerebro entre las rejas Tus palabras replicadas ya no serán escuchadas, nadie cree lo que dice y tu madre te bendice Súbete tranquilo, métete en la fila, móntate al trapecio, tu vida es el precio Unos adelante, otros van atrás, todos obligados, tienen que cruzar Súbete tranquilo, métete en la fila, móntate al trapecio, tu vida es el precio Unos adelante, otros van atrás, todos obligados, tienen que cruzar Si quieres te confiesas, si agachas la cabeza, tranquilo ve a la fila, lo común no discrimina Endereza tu cuerpo y muéstrate hervido, para que nadie note tu espíritu partido No opines, no pienses, no sientas, no veas, tu eres una copia, para que formas peleas En el juego de la vida, unos ganan y otros pierden, el amor va improvisando y la muerte siempre al frente La alegría va despacio, la tristeza no se pierde, la paciencia no llegaba, la esperanza no esperaba La ley andaba engañada, la mentira acompañada, y las quejas de ultratumba no van a ser escuchadas Súbete tranquilo, métete en la fila, móntate al trapecio, tu vida es el precio Unos adelante, otros van atrás, todos obligados, tienen que cruzar Súbete tranquilo, métete en la fila, móntate al trapecio, tu vida es el precio Unos adelante, otros van atrás, todos obligados, tienen que cruzar Sube, 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 sube de al trapecio Sube, 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 que tu vida es el precio Sube, 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 sube de al trapecio Sube, 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 que tu vida es el precio Súbete al trapecio Deilus Titius en Medellín Demencia verbal Hermanos mexicanos 2016 Música